¡Gracias a todos! Así muy jubilosamente, en julio, diciembre, el día que fue, diciendo nada que no sea justo y que sea de la razón. Nuestro salario se paga, como dice nuestra concesión de pensión. Estamos pidiendo que se nos nivele, que se nos compense nuestro... ...que nuestro Issste tenga medicinas, que tenga doctores, que tenga la maquinaria, la tecnología de noticias, que si estamos enfermos, nos van a... ...que bueno, pero luego nos dan las clínicas del Issste en la clínicas del Seguro Social. Otra cosa tuviéramos en el Issste y en el Seguro. ¡Ánimo, compañeros! ¡En nuestros perros tienen ca...